...medidas, está aquí conmigo el ministro de salud, está el ministro de justicia, está la ministra de culturas, está el gobernador del departamento que ha facilitado todo este acuerdo que nos permite trabajar unidos para luchar contra el coronavirus. Voy a dejar que sea el alcalde que sea comprometido con sus actores sociales, con sus concejales, con todo el pueblo a hacer cumplir estas normas que desde hoy siguen para Patacamaya. Bien, muchas gracias en primer lugar, muy buenas noches a todas las autoridades presentes, autoridades nacionales y también saludar al ministerio de obras públicas y también al ministro de salud y al ministro de justicia y al gobierno autónomo departamental, doctor Félix Pazzi, también están todos presentes acá las autoridades nacionales de que verdaderamente estamos todos preocupados por estas enfermedades que nos llegaron a todo el mundo y a todo el mundo, también a Bolivia, por su motivo, justamente hemos tenido una enferma de acá en Patacamaya de este coronavirus, ya y por su motivo estamos, sigue apoyando con estos compromisos para cumplir, para frenar estas enfermedades. Como primer lugar, como parte del gobierno autónomo municipal, nos comprometemos cierre total de los caminos alternos del municipio de Patacamaya, como ser de radio urbano y de igual manera también como segundo punto, se establecerán dos puntos de control de ingreso y salida para los proveedores, donde se realizarán el fumigado de las movilidades y de las personas que ingresen. Como tercer punto, fumigado a todas las zonas, a los 15 zonas que tenemos, gobierno autónomo municipal de Patacamaya y también perteneciente al municipio, vamos a fumigar todas las calles, las plazas, las avenidas. También por cuatro puntos, es dictar cuarentena total desde las cero horas del día lunes 30 de marzo para hacer cumplir a todos los vecinos del municipio de Patacamaya. Como segundo punto, cierre total de la aduana de Patacamaya mientras que dure estos problemas de enfermedad. Como sexto punto, todas las personas con síntomas respiratorias y otros, otros aspectos al virus COVID-19. Deben comunicarse para ser atendido a las instantes y a la salud. Siguientes números, doctor Montes, 67-04-68-96. Y también el otro siguiente número, 73-04-03-67. También el siguiente número, 72-53-98-83. Entonces, como séptimo punto, solo se realizarán el abastecimiento de alimentos los días jueves en la feria más conocida dentro del municipio. De seis de la mañana hasta once de la mañana aproximada, ¿no? Para que puedan abastecer sus ganas familiares, cada familia. Esos son los que vamos a cumplir como parte del gobierno autónomo municipal en presencia de los ministros que hoy nos visitan al municipio de Patacamaya. Estos acuerdos que hemos llegado deben ser cumplidos por el gobierno municipal de forma estricta. Por lo tanto, desde hoy, si es de total de... Seguirán transitando las flotas por la casetera internacional, o mejor dicho, el transporte de mercaderías, pero no entrarán al pueblo. Se establecerán, por lo tanto, puntos de ingreso y de salida que serán debidamente fumigados. Se harán fumigados en todas las zonas urbanas del municipio y del pueblo de Patacamaya. Cuarentena total desde las cero horas del día lunes 30 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana, a partir de las doce de la noche de hoy, no sale ni entra ninguna persona a o desde Patacamaya. También se establece que sólo se realizará el abastecimiento de alimentos los días jueves, de las seis de la mañana hasta las diez de la mañana. Esto es de cumplimiento estricto. Unidos vamos a luchar contra este mal que amenaza con acabar con Patacamaya, que acá amenaza acabar con el país. Estamos trabajando unidos, gobierno departamental, gobierno municipal, gobierno nacional. Quiero agradecer a sus autoridades y convoco al pueblo de Patacamaya. Por favor, ayúdennos, unámonos, porque estamos salvando vidas entre todos. Ya tenemos un muerto, que no haya ningún muerto más, que no haya ningún infectado más. Se los pedimos con el todo corazón, se los pedimos por el bien de Patacamaya y por el bien del país. Gracias, señoras autoridades, gracias, vecinos, gracias, comunarios, gracias, ministros, gracias, ministra, gracias, señor ministro, por todo este apoyo y esta orientación que usted nos ha dado como ministro de Salud. De las últimas palabras. Agradecer y felicitar al alcalde y a los honorables concejales de Patacamaya. Esta responsabilidad va a ser de que de alguna manera evitemos la propagación. Lastimosamente, un error ha ocasionado esta situación. No podemos arrepentirnos, más bien mirar al futuro y dar ejemplo al país que comprometidos, unidos, vamos a trabajar. El Ministerio de Salud, conjuntamente la gobernación y la alcaldía, vamos a hacer la provisión de los equipos de protección personal y bioseguridad para todo el personal y para que ellos, los profesionales médicos, también atiendan a la población y hagan el control, seguimiento de esta medida importante que está tomando el municipio de Patacamaya. Gracias. Gobernador, en Aymara, por favor. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al alcalde por tomar esta medida y a los ministros que están presentes aquí de obras públicas, de salud, de justicia, de culturas que han coadyuado a este trabajo. Nuestro rol como gobernación ha sido facilitar esta conversación para que se tome de una vez esta medida. Hila Tanaka, Koyakanaka, Patacamaya, Marcan Kirinaka, Aca Meridaja, Jibasa, Bida, Saloña, Takiba. Aca área urbana, Patacamaya, Ukatakiba, Meridaja, Canapan. Haniba, Implikite, Comunidad Nakak, Ukanakak. Humanakak atajitaba, Aca Patacamaya, Nua, Wale, Concentración, Población, Uti, Ukatua, Aca Meridaja, Amtata. Humanak atajitaba, continue alcalde, Anyunski, Ukha, Pokha-Phasma. Hila Sahaja, Ukha Manpakiba, Aca coronavirus. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, ministro. Viva la paz.